Buenas noches a todos aquí bienvenidos al evento de julio bienvenidos todos los que son nuevos y también por redes sociales y bueno, el objetivo de nuestra reunión de hoy es platicar durante toda la sesión, aparte de lo que quiero demostrar es un poco sobre como ROS tiene mucha oportunidad en el tema de Big Data con el fin de que estandarizar ciertos conceptos, etc voy a platicar sobre lo inicial de Big Data, se va a hacer la primera parte de la agenda yo estuve más tarde 30-40 minutos y la última parte de la segunda parte de la acción es ya empezar a ver algunos ejemplos sencillos de código pero que les permita empezar a ver como está ahorita el estado en el tema de ROS como tal bien, entonces estoy asumiendo que igual no todos saben el tema de Big Data pero este también en algún momento si algunas dudas voy muy rápido también van diciendo como tal quiero empezar con los conceptos de Big Data básicamente ¿no? bien el modelo tradicional para poder hacer análisis de datos pues bueno es el que se conoce como Data Warehouse inventado desde hace ya varias décadas y donde pues bueno mi objetivo es tal o temprano a partir de sistemas operacionales, transaccionales yo voy jalando información de sistemas orígenes y esa información obviamente pues no la puedo consultar directamente a los sistemas bueno hay mucha gente que se avienta la punta de hacer un CL asterisco en los sistemas origen pero pues obviamente no empiezan a decir que por eso funciona mal un sistema pero realmente no y la idea es que se hace una extracción de los sistemas se pasa a un área temporal en la cual yo voy depositando toda la cantidad de información que tengo y de ahí lo que tengo que hacer es consolidarlo a un Data Warehouse ¿va? entonces en ese Data Warehouse es donde yo ya puedo hacer las consultas en un punto importante aquí de este modelo que pues obviamente ha funcionado si quieren verlo así por décadas este y que ya la industria lo tiene muy sólido este modelo es que el detalle es que obviamente el primer punto del Data Warehouse es un modelo relacional ¿qué quiere decir? es un modelo basado en SQL por lo tanto muchas veces si tienes que meter un nuevo análisis o algo este que no estabas esperando y tienes bastante prisa para hacer un análisis a veces en el Data Warehouse puedes encontrarte que tienes que se cuadrar todo con tu modelo este analítico ¿no? algunas gentes lo que hacen de repente ponen adicionales al Data Warehouse ponen sus Data Marts y a partir de los Data Marts alimentan el Data Warehouse etcétera pero lo que sí quiero decir es como mensajes los Data Warehouse muchas veces no van tan en tiempo real como cita una organización tener información dos está muy obviamente orientado a base de datos relacionales y por lo tanto un esquema SQL y el tercero pues que obviamente cualquier cambio cualquier análisis implica cierto tiempo ¿no? entonces de alguna manera inclusive el análisis para poder hacer esto muchas veces en cascada bien durante mucho digamos ya llevamos casi una década bueno quizás me vi muy exagerado pero el tema de Big Data sí ha empezado a ser muy mencionado que es básicamente Big Data ¿no? y también a veces se puede confundir con muchas cosas al final del día como les decía antes el análisis era basado en tomo información archivos lo paso a un Data Warehouse y ahí con el modelo SQL pues yo hago todo el procesamiento y tengo muchas herramientas para poder hacer consultas este y puedo hacer muchos reportes como tal ¿no? sin embargo pues lo que ha pasado últimamente es que no solamente la fuente de datos es transaccional y no es relacional completamente estamos recibiendo información por ejemplo de bitácolas web de redes sociales este de dispositivos de aplicaciones móviles como tal y que mucha de la información a veces ni siquiera tiene un formato SQL digo típicamente pues si tienen cierto orden pero esa estructura está siendo variable no sé porque cuando yo hablo del tema de Big Data vamos a tener muchas cantidades de formatos que tengo que masticar e inclusive cuando hablamos de datos no estructurados inclusive estamos hablando ya que se puede hablar de videos este documentos como tal o imágenes que tarde o temprano también se le pueden hacer ciertos análisis como tal ¿no? entonces ¿cuáles son los problemas? pues que tengo aquí la frontera del almacenamiento relacionado pues ya muchas no me lo da tengo que ir a otro tipo de almacenamientos el hacer la búsqueda por renglones muchas veces no es lo más eficiente ahorita vamos a ver más adelante y muchas veces tienen que hacer un preprocesamiento para poder llegar a que se puedan hacer unas consultas sobre algo que ya sea más entendible pero como los volúmenes que puedo tener inclusive de información por ejemplo de una red social estamos hablando de millones de transacciones en cuestiones de minutos pues tengo que tener algo que rápidamente consuma esa información y me la deje para que ya pueda llegar a obtener ciertas tendencias etc a eso se refiere MapReduce y poco a poco voy a empezar a platicar sobre ese tema algunos me van a decir no es que MapReduce ya es algo que ya está bastante descontinuado si hablamos los que saben bastante del tema Hadoop y Spark si estoy de acuerdo solamente que al final ya siguen muchas las bases como tal bien ¿cómo yo puedo decir que tanto es un Big Data? o sea alguien diría bueno es que estoy haciendo Big Data porque manejo un Gigabyte y ya esté al día y ya eso lo puedo considerar como Big Data todo depende también de que tanto necesites tú no solamente ese Gigabyte consumirlo a qué velocidad y a qué variedad de datos como tal entonces puede ser que por ejemplo si yo tengo que consumir un Gigabyte pero igual la velocidad a la que tengo que consumirlo es en cuestiones de segundos y aparte la variedad del esquema no solamente es relacional sino que vienen otro tipo de esquemas como objetos binarios como tal entonces ahí la velocidad que te está pidiendo el volumen y la variedad es la que va a decir bueno necesito tener un esquema de procedimiento mucho más orientado a poder hacer ese tipo de de procesamiento que como tradicional se hacía con la SQL ¿no? entonces el Big Data básicamente vas a tener que estar en función de qué tanto quieres procesar en qué tasa y qué tanto vas a estar almacenando ¿no? eso quiere decir que de repente vamos a ver que hay necesidades de procesar terabytes en cuestiones de minutos y el volumen que es el terabyte va a estar en función de qué tan rápido puedo procesarlo entonces eso también nos va a llevar a que tenemos que tener capacidad de paralizar muchas veces el tiempo de procesamiento y a veces también poder dar resultados no solamente ah pues tengo que procesar un terabyte y lo voy a dar hasta mañana muchas veces la exigencia es que se tiene que dar en cuestión de minutos o en una hora ya tener una tendencia como tal ¿no? entonces eso es realmente lo que se conoce típicamente en la teoría de Big Data como las tres veces como tal ¿no? bien ¿en qué se usa Big Data? pues bueno hay muchos escenarios este principalmente nos vamos a encontrar por ejemplo donde las empresas quieren empezar a ver lo que ya tienen como en sus temas transaccionales etcétera pero quieren empezar a incrementar el tiempo de respuesta en sus análisis y no tener que esperar un día hacia adelante entonces muchas veces inclusive vamos a estar recibiendo streaming de datos para poder obtener de una manera ya la información si quieren verlo cercano al tiempo real ¿verdad? que no estoy diciendo tiempo real sino cercano y puedo empezar a hacer análisis tendencias acerca de cómo está llevándose algo ¿no? por ejemplo un portal está vendiendo algo y me he dado cuenta que en cuestiones de ciertos minutos la gente está teniendo preferencias sobre una oferta que hice o no lo está haciendo y tengo que reaccionar para ver cómo van las tendencias ¿no? no me voy a esperar hasta el siguiente día a ver cómo se reaccionó porque aquí en negocios en cuestión de minutos muchas veces como se está haciendo ¿no? también pues muchos lo han visto en el tema de poder saber cómo está empezándose a notificar acerca de campañas etcétera recomendaciones segmentar medios sociales también en cuestión de minutos puedes ver cómo van las tendencias cómo van creciendo como tal esto es lo que está leyendo que por eso necesitamos que los volúmenes y la velocidad muchas veces no estamos hablando de más que de cuestiones de minutos donde se tiene que procesar ¿no? y agreguenle eso que pues también muchos de los escenarios es que estamos recibiendo información de dispositivos móviles o dispositivos ya más orientados a tener sensores etcétera y eso pues nos va a llevar también a poder tener la necesidad está capturando mucho este tipo de cuestiones ¿no? o inclusive temas de seguridad donde empiezo a ver yo bitácoras de varios sistemas los tengo que cruzar bitácoras de web de aplicaciones etcétera y empezar a ver tendencias como tal ¿no? ahí es muy común que yo conforme voy recibiendo información de varios sistemas y con un montón de volúmenes voy acumulando todo ¿no? ya no es como el modelo digo estoy hablando yo en mis tiempos muy viejos donde recibía yo una bitácoras en Unix iba a var log iba a ver el system o messages y a ver que estaba pasando ¿no? ahí con mi set mi grep mi cut hacía todos mis trucos estoy hablando con manos Unix o Linux y pues bueno obviamente en mis tiempos quizás no era tan problemático porque en minutos todavía podía haber la tendencia pero ahorita tratar de ver algo y en varias máquinas al mismo tiempo es muy muy poco eficiente ¿no? entonces realmente lo que nos va a dar todo este tipo de cuestiones es que vamos a poder tener la capacidad de ir agregando inclusive los datos sobre un solo punto de consulta como tal ¿no? cuando ustedes se enfrentan al tema de Big Data la primera impresión que se van a dar tienen demasiadas herramientas ¿no? o vasario software básicamente yo les diría hay que pensarlo mucho en dos un gran ecosistema que fue el que empezó a impulsar todo que fue Hadoop como tal y que bueno pues ahorita ya si quieren verlo así el estándar de facto es mucho el tema de almacenamiento practicamos rápidamente que es HDFS más obviamente ya las derivaciones que se dieron y de alguna manera mejoras que nos llevó hasta Spark como tal y luego pues empezó a meter también el tema de que no solamente hay que hacer un procesamiento batch o en lote sino que también un procesamiento de streaming y es ahorita Kafka como tal y de ahí pues obviamente donde vamos a almacenar entonces Cassandra por ejemplo o HBase o Redis como tal que son modelos de base de datos no SQL pero que nos permiten ya tener estos volúmenes que les estoy comentando o tener ya herramientas para poder hacer inclusive bueno el plastic search para por ejemplo búsquedas tipo Google etc o herramientas por ejemplo para ir ya haciendo cruces entre varios de los repositorios porque obviamente vamos a tener una gran variedad como lo que es Presto y obviamente los modelos tradicionales como MySQL o Postgres o MariaDB o bases de datos relacionales o de grafos y lo que normalmente también acostumo últimamente los analistas que ya se llaman científicos de datos hoy en día pues tienen los famosos notebooks donde desde una interfaz web pueden empezar a lanzar scripts ya sea SQL Python Java lo que sea S&P en Jupyter etc es todo lo que da principalmente lo que nos hemos bueno lo que ustedes si hacen una búsqueda en que está implementado o ven herramienta por herramienta su mayoría todo está hecho en Java por la máquina virtual de Java Python y C++ son como que mucho la tendencia o C en tales casos eso que quiere decir que de alguna manera pues obviamente si quiere decir que la herramienta depende de la plataforma en el caso de JVM y ya lo platicamos más adelante pues tienen obviamente todo digamos como ventaja todo lo que les da como un lenguaje Java en la comunidad etc tiene obviamente todo el entorno para poder ejecutar casi casi el código bytes just in time por ahí muchas optimizaciones tienen el garbage collector con sus pros y sus contras bytes obviamente un lenguaje interpretado como tal y C++ obviamente pues todo lo pone ya directo a la máquina pero con los con sabidos detalles que luego tienen C++ en tema de que si no lo manejas del todo bien puede llevarte ciertos detalles de manejo de memoria etcétera ¿no? sin embargo es ahorita como está en la comunidad como tal y así se vive como tal ¿no? realmente ya cuando yo cuando ustedes programan mucho sobre todas estas herramientas o quieren hacer el lenguaje típico con el que se van a encontrar es Python Java y algunas variantes de escala etcétera ¿no? bien ¿cómo es que funciona el esquema de procesamiento de Big Data? ¿no? bueno pues básicamente todo se va haciendo bajo este tubo o línea de trabajo donde está llegando la información el dato se está recolectando esa recolección es tomar el bruto el dato en bruto perdón no en bruto el dato sino el dato crudo le llaman muchas veces estoy de la fuente directamente los logs este un sistema transaccional este estoy sacando de miles de sensores igual algo etcétera ¿no? de ahí tengo que almacenarlo en el almacenamiento lo que tiene que hacer es para poder ir preservando recuerda que estamos hablando de volúmenes de guías este o ya inclusive de terabytes entonces el almacenamiento ya no es es únicamente un sistema que pueda tener yo únicamente en un centro de datos eso nos lleva también a temas de que a partir del almacenamiento empieza mucho el tema de tenerlo todo distribuido y una vez que ya tengo el almacenamiento que ya digo tengo el dato ya lo recolecté pues tengo que empezar a procesar y analizarlo con los criterios que habíamos dicho en cierta velocidad en ciertos volúmenes y luego lo tengo que exponer para su consumo ¿no? realmente este es un ciclo donde típicamente lo que tengo como parámetros ahí es primero la latencia el otro es la tasa en la que voy a estar yo haciendo todo el procesamiento el throughput y también tenemos que preocuparnos pues que esto sea viable en costos ¿no? porque realmente es otro tema ¿no? igual que yo procesar una cantidad muy fuerte de información y me sale carísimo ¿no? todo con el fin de que el usuario final que es como decimos el típico científico de datos o otros módulos que aquí no saben cómo es el machine learning empiezan a tomar de ahí todo el ensayo para empezar ya a hacer otro tipo de análisis que es más de predicciones consumo perdón predicciones o de alguna manera ver agrupaciones etcétera etcétera ¿no? bien ¿qué es lo que hace la capa de recolección? pues bueno básicamente como les decía está tomando los sistemas base como aplicaciones que son web móviles centros de datos y aquí lo que estamos cachando muchas veces son el registro transaccionado transacción 1 transacción 2 y todo eso se tiene que ir manejando de tal manera que tenemos estructuras o registros de datos de base de datos pero aquí estamos cachando transacciones el otro punto que también podemos tener es si estamos colgados de unas bitácoras o cualquier punto donde están generándose ciertos eventos o inclusive ya archivos que son un poco más complicados entonces aquí lo que tengo que hacer es captar archivos objetos o de alguna manera sensores plataformas IoT etcétera que ya el dato es mucho más pequeño más reducido pero que está continuamente generando ¿no? digo por ejemplo en el caso Twitter en el caso de medio pues ahí estamos continuamente por ejemplo cachando el streaming de no todo que es un tweet como tal ¿no? entonces básicamente yo recolecto transacciones archivos y eventos y de ahí tengo que preguntarme ¿dónde lo almaceno? si se dan cuenta en esta lámina pues vemos que hay una gran cantidad de posibles opciones de almacenamiento ¿no? obviamente pues lo más típico es SQL pero como les digo realmente ahí lo que tienen están muy conscientes que muchas veces el modelo SQL este si se tiene que analizar de tal manera que capture todos los requerimientos de la estructura de lo que voy a analizar y ahí obviamente de repente si llega una variante que no puedo capturar voy a tener ciertos detalles ¿no? de ahí las bases datos no SQL pues si ustedes han visto han podido familiarizar un poquito con ellas pueden tener formatos en los cuales con un documento JSON que es más flexible pueden ir almacenando básicamente todo base de datos de grafos etcétera o tener en memoria todo cargado como tal de tal manera que también yo puedo tener toda esta estructura sencilla tener que vaciarlo a una base de datos de SQL digo obviamente en cierto momento tiene que persistir pero aquí la idea es que genero también malles de almacenamiento en memoria y obviamente aquí todo lo voy almacenando pero aquí los volúmenes ya no estamos hablando de un file system común y corriente sino que ya son sistemas de almacenamiento que pueden soportar petabytes inclusive de información como HDFS y muchas nubes que también tienen como el caso de Google Amazon y Azure que tienen cada uno de sus propios sistemas de almacenamiento ya masivo y el almacenamiento ya basado en streaming que pues básicamente estoy recibiendo la información y tengo también que empezar a llevar todo este almacenamiento entonces aquí está la lámina lo que nos está enseñando bueno más o menos cómo va el tema del almacenamiento en dónde quiero tener de acuerdo digamos a la tasa de solicitudes el costo la latencia y el volumen de datos se dan cuenta obviamente cuando necesito un dato que lo quiero tener de ya obviamente y obviamente eso va a ser un poquito más costoso por la cantidad de procesamiento que voy a tener que pedir pero la latencia es mucho menor y el volumen de datos que voy a tener aquí al momento de la petición pues no es como acá que voy a tener que almacenar ya petabytes sino que aquí pues igual estoy generando megabytes por segundo entonces aquí por ejemplo puedo encontrar una base de datos en memoria como tal por ejemplo Mongo que es uno de los ejemplos que hay o lo que es Redis como tal o Memcaché por ejemplo es un ejemplo de ellos o base de datos grafos como Neo4j o Neo4j o base de datos no SQL como les comentaba todos estos me van a permitir que pueda yo de alguna manera tener toda esa cantidad de datos pero empezar a hacer consultas y poder dar vía servicios algunos días microservicios la capacidad de hacer consultados o ya esquemas de búsquedas como lo que es Solerre o Elasticsearch que ya puedo yo hacer todo esto vean que por ejemplo la idea de esta gráfica es que de alguna manera para grandes cantidades de datos este tipo de modelos no SQL memoria o grafos son modelos donde las bases están distribuidas ya no solamente estamos hablando de un solo nodo y donde los clústeres ya no son por ejemplo los modelos de SQL donde teníamos en un solo segmento si quiero llamar así de nodos agrupado todos los SQL aquí puede estar distribuida en varias ubicaciones geográficas como tal y obviamente de repente ahí tienen que sacrificar de repente bueno tienen que escoger de tres deseos dos lo que es la consistencia la disponibilidad y el particionamiento muy rápidamente si les digo no lo voy a poner aquí pues se llama el teorema CAP no se hayan lo visto que eso les permite también saber qué es lo que necesitan como tal y ya que tienen toda esta parte y los datos cuando ya tienen que vaciarlos o jalar los datos de algún lado que es donde están ya avanzados inclusive como les decía los petabytes pues aquí ya tienen un esquema de lanzamiento el por excelencia que todo el mundo ya conoce es el Hadoop Distributed File System como tal o el bueno aquí puse un poquito el otro que es S3 que también se ha vuelto un poquito bastante utilizado para mucha gente que es el que por ejemplo tiene Amazon como tal los buckets o en el caso de Azure pues ahí están los blobs como tal y así ¿no? y ya pueden tener aquí sistemas de archivados que ya básicamente están muy compatibles aquí para que el ciclo de vida de lo que está aquí de almacenamiento cuando ya no necesito el dato lo vacío y aquí también puedo ir almacenando petabytes y aquí hay una regreso de repente pues hay que regresar los datos en caliente ¿no? entonces vean que muchas veces puedo hacer el inverso ¿no? voy regresando a los datos fríos les empiezo a subir la temperatura y basta poderlo entregar ya para que se puedan consultar por cualquier este tipo de sistemas que se pueda que puedan habrá cualquiera de estos este modelos ¿no? como tal es muy típico que muchas herramientas actuales o ya soportan SQL o muchas de ellas inclusive ya esquemas no SQL como tal ¿no? bien eso es lo que nos está diciendo esta lámina ¿no? bueno en el esquema en el esquema de procesamiento ¿qué es lo que nos encontramos? como ya vimos este tengo el dato almacenado tengo grandes volúmenes y tengo que empezar a procesarlos ahorita me estoy yendo un poquito por el tema batch aquí pero básicamente aquí el modelo es yo tengo la capacidad de ir generando o tengo que tomar gigabytes información en cuestiones de minutos obviamente si lo hace lo hace un solo proceso una sola tarea va a ser difícil que lo haga entonces lo que tenemos que hacer es el divide y vencerás ¿no? entonces la tarea lo que hace y digo estoy hablando en el caso de Hadoop ahorita va a ver otra lámina más detallada empiezo yo a tomar los datos los segmentos y empiezo a hacer cierto tratamiento para que genere un mapa o un mapeo que después de eso ya vamos a poner segmento de los datos y llegó a cierto valor y cada uno lo está haciendo lo mismo y luego ya la reducción es por ejemplo sacar un promedio ¿no? a partir de un 10 millones de datos quiero sacar el promedio 10 millones de datos entonces cada uno está haciendo su propio promedio que es el mapeo y ya reduce hacia toda la suministración por ejemplo como tal ¿no? ese es el caso tal cual o el cómputo que les decía el streaming de datos o la transmisión de datos en tiempo real o lo que son las bases de datos analíticas que básicamente ahí están muy orientadas a que yo puedo seguir haciendo queries SQL digo realmente el lenguaje SQL sigue siendo muy utilizado ¿no? entonces aquí les posee toda la larga lista de el ecosistema que hay Hadoopi Hive Spark que está para el streaming Cassandra Greenplomb este por ejemplo es una base de datos analítica HB Soler Elasticsearch ¿no? su mayoría de todos como les decía están escritos o en Java o en C++ como tal ¿no? de ahí hoy te empiezo a analizar la pregunta ¿y dónde está ROST? ¿no? en este tema ¿y por qué no ha llegado? pues básicamente yo creo que básicamente es un poco más el tema de que la comunidad y poco a poco voy concluyendo eso tiene que empezar a darse cuenta que ROST podría meter mucho valor en este tema pero sigo para no perderme en la conclusión eso lo daré más en la conclusión el consumo el consumo que como les dije hay de dos fuentes muy típicas los usuarios de negocio que típicamente ellos ya les doy a veces hasta la capacidad más amable de hacer queries prearmados etcétera ya son herramientas muy conocidas Tableau por ejemplo o ClickSense o ClickView o MicroStrategy por ejemplo Kibana tal cual que son tableros que visualmente tú puedes ir armando tus consultas y navegando por el dato como tal y bastante amable y mucho el tema es visualizar analizar y el otro que es más empezar a ver un poquito más los números tendencias aquí lo que te importa más es ver un número que puede interpretar alguien que sabe de ciencia de datos y aquí va a ser como les decía van a tener Jupyter por ejemplo o con Python o con R van a poder hacer todo ese tipo de cosas o ya inclusive con inteligencia artificial con todas las bibliotecas que hay ya pueden hacer todo eso para por ejemplo tomar como insumo para poder entrenar a un sistema de inteligencia artificial entonces hasta aquí digamos es toda la capa que podríamos decir que se da pero si dan cuenta el ecosistema es grande y mucho la oportunidad de poder hacer con ellos antes de empezar de lleno con otros temas un poquito más sobre HDFS como función básicamente HDFS por ejemplo aquí un cliente quiere almacenar un gran buffer que uno dos tres dice bueno vamos a poner cada uno de ellos tiene 100 GB para poner interesante el tema y lo quiere almacenar entonces el modelo como se hace HDFS es de entrada la escritura siempre va a estar replicada HDFS como bien dice su nombre es un sistema distribuido entonces por ejemplo vean que aquí el bloque 2 está distribuido en varios de los nodos o el bloque 1 como tal y yo cuando quiero recuperar algunos bloques voy a este módulo que se llama nodo de nombres y él hace el mapeo a partir de lo que quiero como archivo etcétera va a recuperar los bloques y va a empezar a ayudarnos a tener esta imagen un punto muy importante aquí está replicado el dato por lo tanto ante fallas es tolerable segundo la escritura también está replicada y tercero es cuando llegue un procesamiento en paralelo también podría dividirse el procesamiento de tal manera que voy particionando y las tareas puedan empezar a tomar en paralelo también para poder leer aquí esta información entonces ese es el tema con HDFS bien típicamente cuando yo quiero hacer un procesamiento paralelo debe haber un administrador para poder decir voy a esclavizar o voy a manejar ciertos nodos y yo los voy a administrar el más conocido es este JARN que es cuando lean mucho el detalle de lo que es una arquitectura HDFS bueno Hadoop perdón no Spark este componente siempre va a estar y es el que se va a encargar de distribuir la carga de tal manera si yo quiero enviar a generar o procesar tareas como tal el resource manager que es típicamente JARN va a tomar cierta base de nodos de procesamiento y ese le va a poder hacer la división de tareas como tal ese es el esquema como funciona les había mencionado el tema de MapReduce MapReduce es dividir el procesamiento entonces si tenemos por ejemplo un archivo aquí se ve muy simple un archivo separado por comas y aquí quiero empezar a hacer una agrupación de acuerdo a la llave primaria y ve por ejemplo cuántos registros tenemos de algo entonces aquí por ejemplo el Map empieza a tomar cada uno de ellos empieza a hacer cierto tratamiento y vean que Reduce al final ya por ejemplo ya agrupó toda la llave 3746 y se dio cuenta que tiene rojo y azul por ejemplo y así va vaciando el número de ocurrencias que tuvo como tal entonces MapReduce es interesante porque de alguna manera van tomando la fuente la toman una estructura que está dividida como les decía y también está en comunicación con HDFS y ya que van tomando por ejemplo 100 GB en datos empiezan a generar a partir de 100 GB lo reducen a una cantidad mucho más tratable y después de esa cantidad tratable podrían volverla a mapear y reducir así hasta que puedan llegar inclusive a tener un número final 42 y ya no 42 si alguien sabe por qué lo dije y se los dejo de tarea pero bueno pero al final del día no 42 ahí pone una novela que les explica todo pero bueno pero al final del día ese es el punto ¿va? ¿ok? bien Spark de alguna manera pues bueno el tema que se encontró mucho en la comunidad cuando usamos MapReduce era este alguna vez llevar o hacer un algoritmo para tratamiento de flujo de datos a veces era complicado entonces Spark vino un poquito a facilitar el tema generando como un pipeline de tratamiento de datos donde yo tengo instrucciones como leo el dato como tal y aquí de una familia de datos lo empiezo a filtrar o de dos familias de datos hago la unión de ellos como tal que es obviamente mezclar todo ¿no? o ya del filtrado de la unión puede hacer un join o agrupaciones agregaciones y ya lo voy a escribir ¿no? entonces se dan cuenta de hecho de alguna manera por eso inclusive este esquema de Spark a veces un poquito más mapeable a una SQL van a encontrarse que todo este flujo que es leo filtro uno etcétera puede mapearse un modelo relacional y van a encontrarse que también Spark se traduce típicamente su plan de ejecución a un Spark SQL por ejemplo hace todo eso entonces al final del día lo que nos encontramos es que Spark puede tratar también una gran cantidad de datos de una manera mucho más fácil ¿no? también MapReduce tiene uno de ellos este un modelo también para poder hacerlo también representar la SQL como tal ¿no? bien ¿cómo funciona Spark? de hecho tiene un concepto muy importante y por eso ahorita lo presento porque más adelante nos va a salir una idea que trae por ahí la comunidad en el caso de ROS que sea algo similar no igual los DataFrames es una estructura de datos que es una tabla particionada como tal donde obviamente se basa también en el concepto de tener renglones columnas pero al final ya la idea aquí es distribuir el procesamiento como lo hemos visto ¿no? lo que va a hacer a partir de una megaestructura pues la particiona en pequeños grupos de datos por renglones y ya después por abajo del agua pues está también haciendo mucho el tema de MapReduce para que esas particiones las va tratando como tal ustedes como programadores lo único que van a encontrar cuando programan esto en Python o en Java es que van a poder pedir a partir de un archivo CSV un parquet ahorita voy a platicar más de eso y con volúmenes bastante considerables que pueden ser terabytes pueden cargar de alguna manera todo esto para que no se cargue obviamente la memoria de una sola máquina eso es muy importante porque si no no va a haber máquina que no soporte en memoria sino que se empieza a dividir cada segmento en varias esclavos o máquinas donde se empieza a formar los esclavitos o los nodos y cada uno va empezando a generar su procesamiento sobre la partición sobre su parte como tal y ya después de ahí cuando ya se empieza a hacer todo este esquema que les mostraba al final se lleva una agregación pues el dato se vuelve a regresar como un data frame que ya puedo yo consultar entonces muchas veces cuando yo hago mis programas en Spark pues es lo que voy haciendo leo filtro y voy teniendo acceso a esos data frames pero está todo distribuido en un clúster eso es muy importante que lo tengan presente bien el otro modelo porque también no quiero desechar el modelo también basado en modelos relacionales y digo también algunos son no relacionales pero aquí el que les estoy mostrando por ejemplo la arquitectura de un manejador que se llama Green Plum basado en Postgres como tal y ustedes van a encontrar que es una base de datos primero que está bajo un concepto que es la base de datos de paralelismo como tal y aquí que implica esto que vamos a tener muchas veces un nodo maestro yo aquí le voy a hacer las consultas SQL y el nodo maestro a partir obviamente de una conexión interna que básicamente aquí lo que va a hacer es tener acceso a los servidores o los nodos de procesamiento va a ser queries distribuidos entonces en pocas palabras si ustedes hacen un select y van a hacer un scan de una tabla con 100 millones de registros otras vuelve a particionar vean que aquí mucho el tema es particionar y a partir de esto entonces cada uno va recolectando los datos y al final del día cuando ya está todo listo empieza a dar como resultado para enviárselo al cliente y obviamente estoy obviando mucho la arquitectura de esto pero si lo que quiero dejarles muy presente es que este modelo de base de datos también es muy muy usado perdón hoy en día por muchos de las fabricantes de estos motores o por el dominio público para poder llevar a esta parte el otro tema muy importante este como almaceno las cosas o como manejo en las bases de datos SQL es muy común que ustedes todo lo manejen basado en renglones de la manera como lo hacemos cuando yo ya quiero hacer las consultas muchas veces el modelo de renglones no es más eficiente porque muchas tengo que inclusive hacer un barrido total de la tabla un full scan table como ustedes lo conocen cual es muy caro en un modelo de procesamiento entonces el modelo de columnar lo que hace es voltear un poquito el tema y va particionando el dato pero por columnas o sea realmente ustedes van a ver que en la estructura que va a tener los modelos de columnares yo voy a tener segmentos o pedazos de columnas entonces aquí lo que voy a decir selecciona todo lo que sea la típica selecciona todo lo que sea llave entonces lo que voy a traer es voy a traer todo el grupo de llaves pero sin tener que jalar todo el resto del renglón perdón me adelanto un poco y entonces aquí básicamente la consulta es más barata y después que ya tengo ciertos datos o voy filtrando ya voy jalando otras columnas o voy incorporando hasta que de tal manera que puedo sí tener todo el modelo pero voy haciendo rastreando todas las columnas más que todos los renglones ese es mucho el concepto como tal entonces al estar separado inclusive internamente en archivos separados cada columna y llevando de alguna manera todo el control de donde está ubicado todo es muy factible de optimizar como tal todo entonces el esquema anterior que les dije de por ejemplo este procesamiento son bases de datos columnares y también para almacenar tenemos un formato por ejemplo formatos como CSV o JSON o XML no son los mejores formatos para ya sea almacenados en HDFS bueno es que soporta petabytes sí de hecho soporta petabytes pero recuerden que cada petabyte o cada terabyte les cuesta en una nube o en un almacenamiento ya cuando empiezan a hacer las cuentas pues este sería muy bueno optimizar entonces lo que hace por ejemplo un formato como parquet está hecho de tal manera que van a tener inclusive formatos binarios comprimidos o compresos perdón de tal manera que el formato es columna ustedes como lo ven así vienen en la columna y un segmento 1 su metadata y así van a estar viendo el archivo el archivo obviamente es un archivo completamente si lo quieren ver entre comillas binario con ciertos headers etc o sea cuando ustedes vean un archivo parquet los primeros 4 bytes del archivo dice par1 ratito que lo corren rost lo vamos a ver y después de aquí ya se empieza a ver toda la estructura como tal de tal manera que esto es lo recomendable después de que hago la recolección de los datos y me envío HDFS o S3 lo dejo en parquet estamos bien o inclusive los motores de base de datos como Spark y todo todo lo recuperan de parquet como tal cuando ya está en memoria este es un formato que también ya está tomando fuerza y de ahí también por eso digamos si quieren verlo así llegué un poquito el tema aquí de rost arrow es un formato adicional que tenemos que traer pero lo que va a tratar es optimizar los datos en memoria que quiere decir eso que de alguna manera también en la memoria tengo ciertos modelos de optimización de tal manera que en la memoria no lo voy a estar almacenando como el tipo buffer tradicional donde estoy metiendo renglones 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 como si fuera un vector si quieren verlo así o una tabla cache sino lo que hago en memoria otra vez retorno al modelo columnar donde estoy agrupando por las columnas todos los datos como tal y de ahí yo ya puedo hacer esta recuperación ¿no? curiosamente digo cuando hacen este tipo de recuperaciones etcétera lo interesante es que este tipo de arquitecturas aprovecha mucho lo que ya CPUs como Intel etcétera ya tienen o así como en su set de instrucciones ¿no? una sola instrucción puede manipular varios datos es básicamente en una instrucción puede meter un vector de datos a memoria ojalá datos a memoria ¿no? eso recuerden que son las arquitecturas acuérdense que las primeras arquitecturas que tuvimos en esquemas de procesamiento personal fue single instruction single data ¿no? nada más tengo un dato y meto un registro de la máquina ¿no? el extremo era por ejemplo como las máquinas tipo Cray múltiples instrucciones múltiples datos y ahí todo era procesamiento vectorial ¿no? el intermedio es este en una instrucción puedo meterme múltiples datos pero al final ya esto se puede mapear de tal manera en cierto nivel pero puedes tener eficiencias a poder recuperar ¿va? de hecho más adelante pero Ross también tiene un proyecto y bueno de hecho en la propia arquitectura Ross el SIMD está por ahí incorporado ¿no? ¿va? bien por lo tanto este normalmente lo que tenemos con todo el ecosistema de Big Data que ya les mostré que es bastante grande cada herramienta tiene su propio formato es para sus data frames este Python tiene otro etcétera etcétera ¿no? y para hacer la relación entre ellos o que alguien llame de otro lado pues tienen que hacer aquí con copias y conversiones ¿no? lo que hace Arrow es unificar todos tal cual y por ejemplo Spark puede generar un dato memoria y de alguna manera si tenemos un mecánico se puede transmitir para que lo lo consuma por ejemplo un R un Anaconda por ejemplo un Dreamyot como tal ¿no? o Impala que es un modelo de base de datos este también no SQL entonces esto lo que nos va a ayudar mucho es que de alguna manera Arrow nos permite optimizar en memoria el almacenamiento eso aquí ya si puedo tener grandes volúmenes de memoria se acuerdan como estaba mi gráfica ahí de muchas veces para extender la memoria tengo que estar todo en caliente pero al final del día la cantidad de memoria que voy a requerir pues va a ser mucho más eficiente y no va a tener que pedir una máquina mucho más grande obviamente y en el caso de Parquet necesito hacer eficiente el uso del almacenamiento si ven esos dos formatos es muy importante porque al rato que llegamos a los ejemplos va a ser interesante bien preguntas hasta aquí no si fue muy rápido no si está todo el mundo está haciendo streaming ahorita como tal bien este va a pedir 5 minutos para checar muy rápidamente que mi ambiente esté bien y este y para empezar a correr los ejemplos entonces vamos al siguiente tema que es los Big Data entonces por ahí si voy a empezar en las redes sociales 5 minutos y volvemos si muy bien entonces nada más dejen veo que lo pueda conectar a mi ahorita un poco abusado mis privilegios lo estoy haciendo voy a correr todos los ejemplos sobre un clúster en Amazon ahorita lo hice muy sencillito nada más puse un esclavo y un nodo como tal ahorita les digo de cual fue la capacidad de hecho les voy a enseñar como tal y nada lo que yo chica es que tenga conectividad a dicho clúster para ya poder correr los ejemplos ahorita también les enseño mi repositorio en GitHub me lastimé ya está basado en Hadoop o HDFS etc esta es una opción ustedes pueden ir a cualquier nube y por ejemplo en Azure el HDSI o en Google Bigtable o BigQuery siempre se me olvida como tal lo que más está pegando es con Kubernetes montarlo todo también es otro también lo montas con S3 y en tu orquestación en el lugar ya no serías Kubernetes porque tú ya puedes ya puedes hacer todo eso contenerizar todo incluso contenerizar no sé tensors o algo así ya fue un ejemplo ya fue un ejemplo que ya no pude traer tiempo pero si el último ejemplo que me faltó del mismo autor que ahorita les voy a platicar que está haciendo Arrow bueno su implementación ya hice un ejercicio que por lo menos a ver si ahorita les encuentro el el ejemplo no lo voy a poder correr está un pasito porque ya traía mi mi cluster de de Kubernetes OpenShift pero ya no me dio tiempo me quedan instalar el OpenShift más déjenme que si ya entra ok no hace la pantalla porque no quiero que se vea bien no va a ser el problema entre que el programador lo vea bueno el operador y ustedes lo vean bien doy dos minutitos y ya empezamos ahorita 8.35 parece que todo está bien si si dime no va a ser a nivel de las herramientas que les dije por ejemplo Spark si te soporta Arrow va a poner digamos a sus data frames para que ya lo hacía en un formato Arrow en memoria si se mantiene o por ejemplo este un un Python por ejemplo se me fue el nombre pero un Python este bandas gracias bandas por ejemplo ya te permite que tengas todo un formato Arrow como tal entonces es un formato al final es el formato si exactamente por ejemplo ahí salió una herramienta que también está interesante Dreamio y está pulsando muy fuertemente Arrow también pero Arrow está arriba de lo que estaba no Arrow es lo que tú almacenas es tu buffer nada más que cuando ya vayas a consultar el dato yo me mentero lo va a hacer es un formato columnar ok ya lo consulto directo de hacer un muerto lo que te va a hacer las bibliotecas y todo con la que vamos a ver aquí te encapsula mucho ese tema no o sea veanlo así otra vez Parket es para almacenar y optimizar no les diría almacenen ya lo que está analizado en CSV o XML o JSON porque están perdiendo dinero al final del día o sea están pagando mucho almacenamiento ¿no? y obviamente de igual manera si quieren ya por ejemplo dejar un servicio que va a estar por ejemplo ya atendiendo las herramientas de como las que les puse de tipo ClickSense o Tablou entonces ahí es mejor dejarlo en formato arrow está en memoria y cuando te empiezas a hacer los queries pues ya lo tienes todo en memoria ya no tienes que ir hasta a tomarlo de S3 bueno perdón de HDFS y convertirlo de Parket y subirlo ¿no? entonces ya arrow te da esa optimización está bueno si ustedes se ponen a programar por ejemplo en Rust y dicen voy a jalar de Parket y a qué estructura lo subo ahora no te vas a empezar pues utilizo una lista o una tabla hash etcétera pero cuando ya llegas un momento donde empiezas a tener los volúmenes que estamos hablando de gigabytes o ya terabytes te empieza a consumir demasiada memoria porque no está optimizado te cuesta o sea en una nube o si lo digo lo digo mucho en una porque los clientes te lo facturan por hora vas a tener que pedir tantos gigabytes en RAM ¿no? entonces esto te va a pedir que le reduzcas el tamaño de los gigabytes como tal ese es mucho mucho el concepto ¿no? entonces Arror es una optimización más que no es un manejador no es nada es una optimización que se está dando ahorita a nivel de tal cual ¿no? y digamos que son hermanitos Parket almacena ya sea de Parket este de lo que te sale de tu MapReduce tu procesamiento tu procesamiento es un CSV o un JSON lo vacías a Parket y si por alguna razón ya lo dejaste en Parket y quieres pasar a la siguiente etapa que es ya hacer este el consumo jalas de Parket lo pasas a Arror y ya en Arror estás haciendo todo el consumo está en memoria está en memoria y obviamente hay alguien como lo que vamos a ver en un pequeño ejemplito que traigo de Ross lo haces por ejemplo con un Select algo ya con lenguaje SQL y pues ya consume sobre el sistema que está implementando literalmente Arror por ejemplo Dream EO esa es la que va a hablar directamente de Dream EO con con ClickSense pero lo importante es que Dream EO lo tiene tan optimizado que lo vas a tener bueno lo tiene optimizado pero que lo va a tener todo en Arror como tal entonces te va a dar muchas ventajas en tiempo de respuesta y en el procesamiento ¿no? si les digo y les doy esa referencia en Dream EO porque es la que la que usé así como ya la que vi muy práctico ¿no? si ustedes ahorita van a ver el sitio de Arror van a encontrar que está para si bajan este la si bajan inclusive de GitHub todos los proyectos de hecho es lo que hice van a darse cuenta todos los lenguajes que están soportados bueno ahí está C++ Java tal cual Python y Ruby también por ejemplo pero JavaScript obviamente pero lo que hizo el autor que ahorita les voy a platicar en las primeras láminas que vienen él hizo la implementación en Arror en Rost muy interesante y de ahí se empezó y de hecho este año hicieron el anuncio que se donaba ese código en la comunidad de Arror como tal y ustedes cuando ven aquí teclean nomás aquí por curiosidad Apache Arrow Rost este es lo primero que nos va a salir ¿no? el repositorio que esta es la la versión básica para poder tanto leer parquets este poner una representación en Arror y el data fusion ya es este y ahorita lo vamos a ver ya es una manera de hacer tratamientos CSVs y parquets y con lenguaje SQL obviamente este proyecto todavía está creciendo ¿no? en proceso entonces yo creo que va por ahí pero ahorita vamos a verlo ya vamos a arrancar la siguiente fase ¿va? y entonces esto de hecho le agradezco a Andy Groove que todavía no he podido platicar con él pero a ver si le envió un correo diciéndole que un tuit que hoy lo platicé un poco del proyecto este tomé su presentación directamente ¿no? ¿ok? quiero aquí decirles un poquito lo que él explica como sabemos Spark ahorita es el líder en el mercado o sea todo lo que van bueno en la comunidad perdón todo lo que vean nubes o proveedores inclusive de soluciones etcétera todo el mundo les va a decir yo implemento Spark este y para poder hacer todo esto ¿no? ¿cuáles son los puntos que aquí tenemos que considerar? primero la máquina virtual de Java el garbage collector ¿no? entonces aunque tengamos varios nodos de procedimiento y todo siempre vamos a tener cierta convivencia con este señor ¿no? el otro este si no haces un buen tuneo o buena afinación de lo que necesitas tal cual pues el auto memory tal o temprano va a aparecer ahí si no estás bien ¿no? entonces tienes que estar mucho trabajando ¿no? el problema de serialización ¿no? que es este como ustedes saben pues muchas veces no es del todo eficiente en Java y este no conozco este proyecto Cairo pero bueno Río perdón como tal muchas veces la generación de los cuales ¿se acuerdan que les dije que todo lo que es Spark Barreads Filter Agregate Average etcétera muchas veces este así se hacen todas las consultas la planeación de todo lo que yo estoy haciendo pero muchas veces este la generación de todo eso empieza a ser a veces muy complicado ¿no? o ineficiente bueno obviamente configura monitorear y de alguna manera este Spark está con el concepto que les expliqué de DataFrame siempre orientado a renglones y ahorita obviamente la comunidad ya está yendo un poquito a columnar y no dudo que haya intentado temprano a Room como igual espero que lo hagan pero al final este es el estado como lo encontró este nuestro amigo de la comunidad de Rost y bueno dijo pues ¿por qué no hacemos algo mejor? ¿no? entonces como ustedes bien saben pues Rost este en sus eficiencias de manejo y por lo que está muy cercano al tema de poder aprovechar las eficiencias de hardware y de comunicaciones y almacenamiento pues por eso pone en este escenario Rost podría dar un mejor desempeño que una JVM como tal ¿no? primero porque al final del día este pues es código ya generado compilado a nivel máquina este puedan hacer un uso eficiente de la memoria y pueden saber inclusive cómo ir manejando toda esa memoria no tienen problemas de serialización y como saben les decía un poquito Rost está muy de la mano con este tema de también optimizar el manejo de una instrucción múltiple de datos SIMD si ustedes se ponen a curiosar por ahí en un un crédito uno de los módulos de Rost van a encontrar ahí muy directo bien documentado cómo está implementado SIMD como tal ¿no? nada más que hay un detalle por ahí en la parte de que está en nightly ahorita lo van a ver cuando lo compil entonces la idea es que todo lo está diciendo está orientado a columnas más que a renglones la idea es que el tema como les expliqué del formato columnar es que ustedes van jalando básicamente lo que necesitan del disco no tienen que jalar toda la estructura si necesito una columna es lo que empiezo a jalar y aparte por por bloques o por bloques y de alguna manera eso va a permitir hacer que cuando tenga que hacer la unión de varias columnas etcétera pues las proyecciones son mucho más eficientes ¿no? inclusive operaciones como comparaciones o sumas etcétera pues ya están optimizadas gracias a las eficiencias que tenemos que se puedan aprovechar aprovechar las escrituras actuales de computadoras y aquí pues por ejemplo lo que nos dice entonces podríamos hacer con ABRU todo lo necesario para manejar datos colunares en memoria de tal manera que podamos hacer también intercambio entre sistemas digo el ejemplo que vamos a ver hoy no lo hace tanto pero es factible de que entre dos sistemas como un R y un algo en ROS por ejemplo podrían hacer un intercambio para pasarse datos entre ellos ¿no? y mucho más eficiente que sea un wall casi salvaje de todo ¿no? o parquet como ya vimos que es el formato eficiente para poder almacenar y poder tanto cualificar y comprimir todos los datos ¿va? si estamos bien entonces ese fue el proyecto que creó nuestro amigo y se llama data fusion como tal si ustedes van ahí al github van a encontrar así distribuido y la que bajé directamente está arrow data fusion y el otro que es este parquet ¿no? o sea en ese gith van a encontrar el código de cómo hacer el mapeo bueno toda la estructura como lo hace ROS y cómo básicamente también se utiliza parquet y ya data fusion es una manera un poquito más fácil de ir manejando todo este tema tratando de acercarse a Spark como tal ¿no? bueno me aviento un poquito la lámina entonces es una prueba de concepto que espero se vuelva mucho más madura conforme la comunidad lo empiece a ver al final del día está orientado a tener cómputo distribuido está basado en Spark este básicamente la idea más que basado en Spark lo dije muy mal más que nada está haciendo un simil de Spark ¿qué quiere decir eso? acuerdan que Spark tiene sus data frames y de alguna manera también pueden hablar en Spark con SQL lo que está buscando el autor de este de este módulo es que al final del día en lugar de tener un data frame tengamos un modelo donde también podamos almacenar toda la estructura de información en ARROR y también el data fusion les permite que hagan queries que hagan ciertos proyecciones comparaciones etcétera ¿no? obviamente ahorita en el estado si soporta Parquet como solo lectura y como los tipos de sanidad ya son muy comunes ahorita es una de la administración pero tal cual ¿no? CSV también es soportado y de alguna manera como me decían hace un momento se está planeando meterlo ya al sistema como tal de Kubernetes ya está haciendo pruebas de concepto el autor ¿no? como tal ¿con qué fin? pues empezar a hacer paralelismo como tal ¿no? de acuerdo ¿no? entonces si ustedes empiezan a ver la estructura como está en en ROS si empiezan a ver un poquito el código vean que va a ser al final del día un arreglo pero vean que donde está data nos hace referencia a una numeración que es array data y vean que array data entonces obviamente aquí tenemos las opciones booleanos bla bla pero es un buffer como tal ¿qué quiere decir eso? que al final del día en la memoria voy a estar almacenando las columnas como tal ¿no? con buffers de tal manera que pues con esto voy a poder empezar a tener las eficiencias que estamos buscando que en memoria yo pueda almacenar información y aparte este formato lo que nos dije pues es a nivel de indexado pues es directo ¿no? o sea o paréntesis 1 abierto cerrado y los que me entienden un poquito de la teoría de de búsquedas y recuperación de información entonces esa es la manera como está funcionando ¿no? lo que nos dice es básicamente en las primeras medidas que tomó que fue básicamente generó un job lo puso comparar con otra Spark le dio un ccb en el caso de Spark este jaló dos este bueno hizo dos user defined functions etc lo escribió ya las puso ccb con un solo thread y un solo core pero vean los resultados que obtuvo nuestro amigo comparando una con otra se ven ya se dan cuenta de las eficiencias digo llega un momento donde ya estamos a los mil millones de registros obviamente pues este la razón está 3.4 veces más que Spark pero se ve una eficiencia estamos bien imputable como les decía al tema que es como lo que vimos no hay un garbage collector primer punto importante está usando mucho el tema de 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 la vectorización o el tema de de explotar el hardware obviamente el otro punto el manejo también de arrow recuerden que Spark está usando mucho el tema de data frames y es de renglones como tal entonces combinado todo eso vean las ventajas que nos da como tal entonces aquí lo que los quiero empezar a llevar un poquito de la idea y ahorita ya hablamos más de código es que este lo que quiero empezarles a dar como señales que si empiezan a toparse con proyectos de Big Data y sé que hay gente en la comunidad que ya lo está haciendo este sería bueno que Ross lo tengan en cierto foco y más cuando tienen la el requerimiento de te acuerdan que decía volumen velocidad y la variedad de información que tenemos que o de datos que tenemos que combinar en un Big Data pues Ross podría darles una muy buena respuesta quizás no decimos bueno pues no está basado en Spark ¿no? no está basado en Hadoop etcétera igual este programarlo es un poco más complicado dirían muchos frente a Java pero si estás en el problema de tener que resolver algo que tiene que ver con mejorar el desempeño etcétera pues ahí no te vas a poner exquisito que si está basado en un estándar o sea es resolver el problema lo que quiero decir ¿no? o sea tal cual ¿no? y por eso les quería también mostrar esto ahorita llevamos los ejemplos ¿va? bien para los que gusten me voy a mostrar tres ejemplos aquí está mi repositorio si lo quieren replicar yo creo que quizás les va a costar de repente un poquito de trabajo y porque no les puedo prestar a todos ahorita la nube pero pero si se podría replicar si se hace el ejercicio este primero voy a mostrar la idea con MapReduce con Rust que no está tan complicado luego un programita en Arrow y luego ya con Data Fusion para poder ver como tal ¿no? entonces este primero lo que les estoy dando aquí es la liga de bueno perdón mi mi este Github como tal digo debe funcionar en su su máquina este puede ser si los que traen ROS o en casa tienen ROS vayan instalándolo recuerden que pueden instalarlo ahorita les pongo la liga como tal ¿no? bien voy a dar unos minutos para que tengan acceso entonces como les decía ahorita lo monté una máquina ahorita ya se me olvidó de cual fue pero creo que si le puse algo de cómputo ¿listo? bien entonces espero que tengan ahí mi repositorio de Hadoop digo Hadoop estoy abriendo mi OJIT como tal pero también aquí lo copio para bueno bueno les puse muy fácilmente el proyecto aquí si le dan un Github digo un Githclone o bajan en ZIP y tienen instalado ROS en cada uno de los ejemplos van a poder hacer la compilación como se debe hacer solamente en algunos vamos a tener que poner ahí algunas directivas me voy a primero a enfocar aquí a a este ejemplito ¿no? lo tomé directamente del proyecto que se llama EFLUX el esfuerzo que hizo aquí el autor que también como nos dice hay algunas cosas que habría que mejorar pero lo importante que quiero que vean es que yo puedo generar ese map y ese reduce codificándolo en ROS ¿vamos bien? típicamente cuando yo hago en Hadoop en MapReduce tengo que usar Java es lo común ¿no? pero también está abierto con con lo que se conoce en la biblioteca o el módulo de Hadoop Streaming que no tiene nada con un streaming tipo Kafka es muy distinto pero bueno esto ustedes pueden hacer todo lo necesario para para de alguna manera generar un ejecutable que hace el rol de mapper y un reducer que es el que va a estar haciendo y ahorita voy a cobrar el típico ejemplo o sea disculpen que no pude ir más allá tiempo de repente me esclaviza pero que la idea es que toma un archivo lo va a hacer el típico workout y va a acabar imprimiendo o generando una salida con todo esto ¿no? veamos rápidamente el código antes de cualquier cosa ¿no? aquí hay dos mapper se dan cuenta mapper es una rutina principal lo voy a poner en RAW para ver si se ve mejor ¿va? entonces aquí básicamente está utilizando este crate de Eflux y aquí pues va a correr el run mapper aquí le decimos nada más quién es el work on mapper que aquí va a implementar un trade que es básicamente es el que va a ser el tema del mapper aquí pues obviamente va a estar usando las expresiones regulares ahorita no me quiero meter mucho al tema si se dan cuenta aquí no más está la expresión regular este buscando ya sea un espacio como tal tal cual o comas o puntos como tal ¿no? y dan cuenta entonces esta estructura que es work on mapper aquí está la función también está diciendo que implementa aquí si hay dudas de rost es el momento de desacarlas porque también es importante aquí siempre la sintaxis si es código rost completamente va a correr hadoop con rost y hoy no es nada del otro mundo lo que quiero decir es que si se puede hacer la combinación este y al final del día para que vean que esto no es java ¿no? rost mejora la concurrencia ¿no? y es lo que quieran si aquí más estamos buscando más el desempeño quizás ahorita el tema más es que podamos tener este no está ahorita dependiendo de un programa que depende de una jbm o algo por el estilo al final del día todavía no está tan perfecto porque por detrás estábamos corriendo con hadoop ahorita lo van a ver pero bueno va hasta que lo compila entonces aquí está entrando el map entre el valor este como tal recuerden aquí estamos leyendo como si fuera de entrada estándar ¿ok? hace todo el manejo del valor le quita espacios este hace todo lo necesario y al final del día les va detectando las palabras y lo escribe este contexto que escribe ya escribió una palabra por palabra entonces digamos que aquí es un archivo de texto que viene como un texto normal pero está empezando a procesar y separándolo en palabras ese es el mapa ¿estamos bien? ¿ok? ok el primer punto importante es que va a llegar por protocolo este de alguna manera de un flujo de de strings ¿ok? entonces llega de un arreglo de bytes ¿ok? ¿dudas ahí? bueno ¿por qué lo deduje como arreglo? porque dice u8 es un sangle 8 es un byte ¿no? esto obviamente con parentes rectangulares eso es un un arreglo es una referencia recuerden que ross también funciona bajo este concepto como tal entonces estamos pasando la referencia aquí en el apuntador como tal obviamente aquí le estamos diciendo cuál es el tamaño del bloque y el contexto ¿no? entonces dice viene vacío pues entonces no hago nada ¿no? pero si no viene vacío es decir este arreglo si trae información entonces voy empezando a leer este de un formato que es un valor lo voy a convertir a string ¿estamos? y recuerden que esto se va a particionar por cierto o sea estamos hablando de un archivo gigante y lo que va a ser Hadoop me va a entregar cachitos que están en HDFS ahorita lo van a ver en acción ¿va? y de ahí entonces ya le quito los espacios lo que hace value.trim me regresa de nuevo un valor que por cierto está como mutable ah no está mutable perdón aquí básicamente me regresa la referencia y luego de aquí mismo este hace todo lo necesario para poder empezar a a reemplazar todos los valores como tal los puntos etc los espacios y aquí entonces al final del día ya que está todo bien dividido o sea al final del día todo lo dejó basado en espacios y ya dice ah pues ya quité todo lo que más hace ruido y ya lo hace un split ¿no? entonces ahí dice ah pues cada cada valor está haciendo un word y lo va guardando en este contexto que él lo escribe escribe una palabra una sola y a donde lo escribe pues es el siguiente paso el siguiente paso del procesamiento del map reduce si les queda claro si van a errarlo sintaxis dudas palabras reservadas todo bien ah si no recuerden perdón que ROS se maneja mucho que puedes tener un valor correcto normal y un valor que puede ser este el error ¿no? entonces cuando tú haces un numwrap estás tomando el valor resultado correcto ¿está muy bien? entonces este aquí también podría ser otro parador que se llama match y como tal para controlar los errores pero aquí se puede directo al dato ¿no? ¿está muy bien? ¿alguna otra dudada sobre la sintaxis? ¿no? muy bien y vamos a ver el reducer como tal reducer ¿saben cuánto? también vuelve a decir esta exporta el flux bueno el create lo pone y aquí va a traer también context reducer este manda a recorrer reducer aquí nos lo declara con una estructura que implementa reducer que es la parte de flux y aquí empieza en el otro ¿se acuerdan que decía map? aquí es reduce ¿se acuerdan que map? toma un archivo enorme y lo empieza a tratar y pues en este caso lo convirtió en el archivo en palabras ¿no? aquí vean que lleva también nos llega un arreglo de arreglos por cierto tal cual y ese es el values entonces va recorriendo aquí están todas las palabras como tal y entonces de alguna manera va aquí generando un contador ¿ya se vieron cuenta? ya está contando las palabras y ya cuando tiene el contador del segmento que le tocó entonces lo escribe y ya lo genera para que este segmento trae 200 palabras ¿no? ¿estamos bien? si no hace la división posiblemente un solo mapper y un solo reducer van a hacer la chamba ¿estamos de acuerdo? va a decir muy rápidamente va a decir si tengo un archivo no sé de 100 bytes y trae 200 palabras ¿no? ¿estamos? ¿qué pasa si el archivo ya tiene gigabytes en palabras? entonces lo que va a hacer ya internamente no lo hace tanto ROS lo hace Hadoop va a empezar a particionar ese archivo en bloques y a cada mapper le va a dar por ahí tenía la gráfica a cada mapper le va a dar ese ese trabajo o sea este código que estamos leyendo lo va a segmentar para segmentarlo típicamente esto va a estar almacenado en un sistema como el HDFS y en el ejemplo que voy a poner lo voy a usar S3 lo que hizo Amazon por ahí con el sistema es que cuando cuando corren esta tarea de Hadoop van a ver que lo va a tomar de un archivo que está en S3 y en ese archivo ustedes van a poder almacenar una información bastante grande ahorita les enseño el bucket ¿estamos bien? pues entonces esto es lo que hace se divide ¿estamos bien? piensen siempre más reduce tienen que pensar en paralelo no piensen en una sola cosa lo bonito es que no tienen que pensar en un multitrain porque eso es una pesadilla ¿no? bueno a mi nunca me ha gustado hacerlo tan así tan salvaje aunque se puede hacer pero no soy tan valiente y ya vean que reduce es el que estábamos viendo ¿no? de alguna manera está alimentando lo que hace un map y ya de alguna manera es el que está haciendo tomando palabra por palabra se acuerdan aquí en el código y está haciendo el conteo ¿qué es lo que va a pasar? que pues cierto y van a verlo en el resultado nos va a generar bloques de conteo que ya pueda llegar a otro proceso más y ya juntarlo todo y ya tener un conteo total que sea un aggregate y sumarlo todo ¿va? si les queda claro bien entonces ya después de que les eche todo el rollo vamos a echarlo a andar esto entonces aquí tengo código que es el resultado de mi clonada primero lo voy a hacer local ¿eh? entonces aquí me voy a pasar el flux 00 y le voy a decir cargo build menos menos release ¿va? entonces dejemos que empiece a compilar ¿no? ahorita les enseño cargo tom l que no está tan complicado para que vean que son las bibliotecas pero básicamente ahí está ganando todas las dependencias que tiene que le pidió el flux y ahorita está la de expresiones regulares sigue compilando recuerden que la compilación pues obviamente ahorita si la ven así es porque está ganando todos los crates del proyecto ¿no? por eso se ve que ahorita va poquito a poquito pues así ya volvemos a hacer la compilación y yo lo unifico pues ya esto ya no tiene que compilar todo lo que está ganando ¿va? en un momentito ¿va? le vayan a poner una taza de café pero todavía el que va a ser más más raro más lento de compilar va a ser el Jan de Arro bien ahí está ¿no? ¿va? ¿está bien convertido? no porque tiene más dependencia ahorita van a dar pero bueno recuerden que así es como funciona ROS ¿no? al final ya la compilación la tiene para que ya una vez que ya tienen todos los crates y todo ya cuando empiezan a meter las modificaciones ya la compilación es mucho más rápida ¿no? vean aquí básicamente cuáles son las dependencias el flux como se los enseñó y la expresión regular ¿no? y aquí hay dos binarios que es work on mapper y work on reduce ¿no? que ambos están aquí en sus dos archivos ¿no? también como dato interesante para los que están metiéndose con ROS pues aquí típicamente están acostumbrados que si está en un cuando generan cargo y un nuevo proyecto que les genera un solo main ¿no? pueden meter dos mains así con esto por cierto es como anuncio ¿verdad? ¿alguna duda sobre cargo tómela? ¿por qué te van a 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 te van a generar dos ejecutables? ¿se acuerdan que los muestré los dos? porque el mapper es un ejecutable y reducer es otro ejecutable ¿si les queda claro? ok entonces si ustedes se van a ls target release ahí van a encontrarse los dos ejecutables ¿ya? ¿estamos bien? por cierto nada más como dato y eso no quiero desatar la discusión pero no se lo voy a dejar como tarea el tamaño de los binarios por ahí publiqué bueno pusimos ahí una liguita que por cierto me llamó la atención cuando estaba haciendo el ejercicio del tamaño de los binarios ¿no? si parecía que los binarios son grandes pero se pueden ir optimizando y todo y tienen obviamente todo lo necesario porque está haciendo todo el linkeo estático recuerden que a partir de que tengamos este ejecutable lo que está en verde esto es lo que puedo yo copiar a cualquier máquina a cualquier lado ¿va? si les queda claro bueno ¿dudas? hasta aquí ¿no? bien ahora ¿cómo lo ejecutamos? voy a ejecutarlo primero aquí en la línea de comando con algo muy simple perdón de subir demasiado de email entonces en input creo que es data data input aquí tengo un archivo pequeño creo creo no vaya saliendo uno de si está chiquito ¿no? en latín creo pero bueno el chiste es que voy a correr lo primero así como está en el ejemplo ¿no? perdón no sé aquí le conté esto sin hacer ningún paralelismo ni nada voy a hacer esto ¿no? es cat de data input xd se lo paso al mapper o sea vean que mapper ahorita va a tomar todo de entrada estándar ok esto unix sort truco target y de hecho ahorita no le voy a poner el mayor para que vean cómo se ve la salida ¿no? y es un archivo pequeñito ¿no? entonces este ¿qué es lo que hizo? se dan cuenta pues hizo un un cuenta o sea un típico cat este sería un un workout como tal pero separándolo ¿no? va el típico ejemplo de lenguaje que nos dejan a todos en la escuela ¿no? pero ahí está ¿no? si les quedó claro ahorita cómo funcionó bueno lo emocionante digamos si quieren verlo así este es correrlo con Hadoop ¿va? lo voy a hacer de la manera fresa si quieren verlo así voy a hacerlo usando usando si que estamos en Amazon va de hecho la máquina está en la nube de Amazon ok miren les quedé decirle cuál era el poder del cómputo ok m3xlash por cierto por ejemplo rápidamente les pongo aws2mx3 ¿no? m3xlash para decir más o menos cuál es el tamaño ¿no? tiene 4 CPUs y 6 días en RAM ¿sale? esta máquina que estoy pero es el maestro y es el esclavo ¿estamos bien? bueno otro punto importante para poder hacer para el mismo el maestro es el que lanza la tarea cada esclavo debe tener su archivo de entrada bueno debe tener archivo de entrada en un sistema ya sea HDFS o S3 que va a ser el que voy a utilizar ahorita S3 es el sistema masivo de Amazon que es Simple Storage Service y ahí podemos guardar este petabytes también de información ¿va? ok lo saco y aquí aquí está Roots Big Data aquí en Data en Input tengo el mismo archivito de 6.5 no impresiona mucho ¿va? pero 6.5 kilobytes de haber puesto algo más grande ¿va? pero bueno y obviamente si lo soportaría ahorita si subía un archivo muy grande de información lo que quiero ver es como se lanza ya que vean como se lanza la tarea ¿va? entonces lo primero es que aquí está almacenado el archivo ¿estamos bien? esto es como un Dropbox si lo quieren ver así aquí son las 6 pero ahorita voy a hacer Output 7 por cierto como tal ¿va? y aquí obviamente está el resultado o los resultados porque aquí como lo va a hacer ahorita Hadoo va a particionar todavía ¿ok? bien entonces primero la entrada va a hacer este archivo y los ejecutables los voy a poner aquí ya hice la chamba de copiar los que compilé hace ratito ya los hice un poquito antes para evitar los problemas de que mi máquina así corrió y en la demo no siempre falla esperemos que diga ¿no? este lo que es importante que les decía es que entonces al momento que yo lo dejo en S3 si ahorita yo generara 5 esclavos de MapReduce que sea muy excesivo para este caso pero bueno mucha gente luego se avienta esas puntadas pero va a tal cual entonces lo que hace cada esclavo va a tomar los binarios y va a tomar el archivo TXT tal cual pero lo que va a hacer Hadoo como y es una adecuación que tiene esto que se llama elastic MapReduce de Amazon va a tratarlo como si fuera un HDFS realmente entonces va a empezar a particionar entonces va a hacer su división en todos los esclavos o los nodos que tenga ahorita más tengo un solo esclavo no fui tan tan ambicioso va entonces dejen busco aquí la consola les digo que no hay hasta debería hacerlo día línea de comando H para mí y aquí esto se llama un Step va no esto si tornaba porque fue a mis primeras pruebas nada más aquí está vamos a en este va a ser un programa en este me voy a llamar este name el rost 24 junio julio donde está el código de mapper bueno entonces dentro de todos mis buckets aquí está un binario y selecciono el mapper vamos bien select recuerden que este fue el que nos generó rost reducer aquí está bien select cuál es la ubicación del archivo de entrada el grandiosísimo archivo que debía haber hecho más grande pero bueno un input input aquí está select cuál va a ser la ubicación de salida aquí va rost data select y le voy a poner este output 7 no lleva argumentos y echan en la bendición esto ahorita nos va a generar en línea de comando una invocación a Hadoop con Java obviamente y le va a repartir le va a poner a chambera al nodo maestro aquí hasta se ve la sintaxis de los archivos tal 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 mapper reducer y de donde está tomándolo esperemos un poquito de amazon ya ahorita que acaba les enseño cómo funciona pero ya te hay reconfigurado Hadoop Spark Hype todo el ecosistema en este caso porque estoy usando Hadoop únicamente y entonces me estoy así como que retrocediendo en tecnología 5 años mucho me van a odiar si lo que pasa es que por ejemplo ahorita como el único que encontré en la comunidad que estaba ya preparado para hacer más videos fue el flux el crate tal cual te invito a la comunidad que a ver si se pueden poner a rascarle también a Spark para hacer algo interesante ¿no? si si con Spark como les enseño ya Spark si hablamos de un ROS que tiene que hablar con algo consistente con Spark tiene que tomar data frames entonces tendrían que quien quiera implementarlo tendría que empezar a salir muy bien la implementación de un data frame bueno obviamente se puede pero obviamente les vaya un ratito ¿no? pero es válido lo que les digo que de hecho la intención de data fusion que ahorita va a ser los de los siguientes ejemplos es este lo que está diciendo el otro pues igual en lugar de pensar en Spark porque no pensamos en algo más nativo de ROST ¿no? creo que estoy de acuerdo ¡aja! yo no tengo nada contra Spark pero me gusta pero ya vieron lo que dijo ¿no? este JVM este HIP digo que garbage collector este cosas que igual se podrían utilizar ¿no? ¿va? si acabó vamos a ver nuestro bucket si generó output 7 ¿se acuerdan que el generó output 7? si ahí está y bueno vamos a ver uno de los archivos aquí aquí la máquina ya llegó entonces entonces bueno si lo vieron no es que cada uno aquí lo que nos falta ya es unir todos los archivos y ya tener este ya todo unificado como tal fue un ejemplo muy simple pero lo que quiero decir es uno pueden hacer ya con Hadoop si quieren hacerlo con ROS podrían hacer ya codificación en ROS y va a haber oponiciones quizá lo que no hice y que no me dio tiempo de haber comparado contra un programa en Java y contra ROS y ya habré destacado el benchmark ¿no? a ver que tanto nos ayudaba pero al final ya si nos puede dar todo este tipo de cosas ¿no? al final otro ejemplo que hubiera podido hacer interesante es tomar a partir tiene un archivo csv este mapearlo e igual hacer reduce para o directamente el mape para escribir a parquet ¿va? y ya y luego tomado un parquet y luego subirlo y haberlo subido a arrow y no sé dónde lo hubiera depositado pero igual lo hubiera puesto por ahí eso ya no lo pude concretar disculpeme pero ya al final del día entonces ya hubiera podido tener una manera de mostrarles que ya se puede hacer todo esto o sea acuerdan del ciclo de ingesta entonces digamos que el ciclo de ingesta lo que está en S3 es el almacenamiento o sea ya estamos viendo que alguien depositó en S3 todo este archivo de texto S3 por ejemplo puede usarlo para meter bitácoras web o todo lo que les mencioné IoT etc etc esa es la colección la colección la mete a S3 S3 ya es usado como un repositorio y de ahí puede llegar cada X tiempo un MapReducer por como lo que dice y chupar la información con Kephim típicamente procesarla generar un algo más analizable o un algo más optimizable en almacenamiento como un parquet y ya que tenemos el parquet ya podemos atrasar a la siguiente fase que es empezar a hacer el queries a la información que es la parte analítica en un formato más reducido ¿no? sí en un formato de texto como tal a algo ya analizado ¿si estamos? ¿les quedó claro? muy bien bueno hagamos el otro ejemplo ya que este les dio ya una buena idea de cómo funciona la parte de almacenamiento y un poquito de procesamiento muchas veces si vemos la gráfica perdón que sea tan necio con esto de las gráficas pero la arquitectura son muy necios a veces muy necios con los temas de arquitectura almacena lo envía a procesar y luego almacena este es un ciclo ¿qué quiere decir esto? que muchas veces van a tomar el dato en crudo lo procesan sacan cierto dato lo dejan en cierto formato más analizable lo vuelven a almacenar y lo ponen ya a través de ese formato más que se pueda analizar puedo lanzar otra serie de procesamiento ya sea en Hadoop Spark etcétera o Rocks y volvemos a generar el almacenamiento ¿no? y así estamos ¿no? hasta que en cierto momento ya no se almacena igual hasta en S3 lo puedo llevar a una base de datos memoria o puedo llevarlo a una base de datos este tipo bueno columnar como la que les explicaba ¿no? Green Plume digo parece que es que no quiero hacer mucho anuncio de los productos jaja pero por ejemplo puede ser este Redshift que es otro sistema que tenemos nosotros para poder hacer todo el tema de base de datos columnar como tal o si estamos en Google pues también ¿no? está en la parte de ¿qué es? BigQuery o Bigtable BigQuery ¿verdad? sí como tal entonces podrían hacer exactamente lo mismo lo que quiero decir es que este ciclo muchas veces es iterativo ¿va? inclusive van llevándolo a ciertos este puntos para que ya la información sea disponible hacia la capa de consumo que es lo importante perdón me distraje mucho pero bueno ahora vamos a platicar un poquito más del tema de formatos entonces aquí me subo un directorio entonces vamos a es muy simple este ejemplo parquet00 primero les enseño el código este debía haber hecho más por cierto más ejemplitos y donde está mi depósito aquí está entonces aquí está parquet00 entonces este obviamente utiliza otro este ya está en el proyecto de arrow como tal se nos notó por ahí un módulo que decía parquet y aquí básicamente está utilizando parquet para ser un escritor además va a escribir un archivo parquet muy sencillo lo va a almacenar aquí en un archivo que se llama sample.parquet nomás va a escribir aquí un número entero de 32 bits entonces aquí genera el esquema a partir del tipo de mensaje estamos bien luego va a poner las propiedades que realmente no estamos confirmando mucho de propiedades va a crear el archivo como parte del sistema operativo y aquí es donde va a ser la serialización se ve en cuanto ha dado el archivo el esquema y sus propiedades manda serializar o sea escribir que eso es parte del parquet como tal y ya empieza a ser la escritura si tuvieramos muchos datos aquí haría toda la escritura y ya aquí genera el formato columnar como tal cierra ya el grupo de renglones cierra el archivo luego vuelve esto para hacer pruebas unitarias muy rápidamente lee el archivo y ve que los primeros 4 bits del archivo tenga par1 alguien se acuerda que significa ese par1 esos 4 primeros bytes es la cabecera del archivo básicamente entonces cualquier archivo para que traes entonces cargo como construyo alguien me dice se acuerdan entonces ahorita va a empezar a compilar bueno entonces ahorita si les puedo decir vayan por un café no ahorita va a ser una willy vulgar escritura de la nada vamos a escribir un número un willy vulgar número para que vean así una nueva que les quería mostrar es que parquet está soportado por esta biblioteca ya no puse más los ejemplos de lectura a partir de un archivo ya existente etc pero lo que quiero decir es si ven el ejemplo anterior que hice hubiera podido hacer lo siguiente ya he tenido mi work aunque hice hubiera puesto igual como estaba y de ahí lo hubiera podido pasar a transformar ese mapearlo y ya pasarlo a parquet ya sea más más eficiente pero obviamente pues con el archivo que tenemos ya podemos hacer más optimizaciones creo que lo compilé mal ya di por qué por no leer el ritmo para algo están los ritmos ¿no? para que me acuerde este parquet cero bueno es que lo tengo que compilar aquí hay un detalle por cierto y si lo van a notar dadas ciertas características de este proyecto utiliza las características de la versión nightly todavía no la versión estable como tal entonces ahorita lo compilé mal y entonces me va a dar un error todo lo voy a tener que volver a recompilar perdón clear y tenía el acordeón para cuando pero bueno cargo más esto se conoce en ross cuando le pasan a cargo esto se le llama un toolchain no sé si estoy escribiendo bien la pata estoy escribiendo night bien por cierto no estoy metiendo la pata ahí estoy escribiendo night bien inglés si está bien ¿verdad? bueno entonces les comentaba que cuando si quieren un poquito alterar las cosas de como el compilador o el build funciona cuando vean esa instrucción más por ejemplo quiere decir que vamos a usar el toolchain que tiene que ver con todo la versión que está digamos night de rostro ahí también con más calma igual pongo más referencias para que le dan con más calma todo eso también hace ratito que había marcado un error entonces ahorita porque así es como ahí si alguien aquí es anotarlo por ahí van a ver que va a acabar cumpliendo también bueno cumplir una librería que es simd ¿se acuerdan? que lo mencioné de simd ya por ejemplo ya pasó rant ahí dice packet simd no si ya lo están anotando por ahí ya lo vieron hasta aquí si llegan a leer la especificación de ese crate es el que les permite ya tratar datos digamos vectoriales en rostro de manera que puedan hacer multiplicaciones entre en una sola operación puede hacer sumas multiplicaciones comparaciones de vectores ¿verdad? muy atado obviamente arquitectura en la computadora ¿no? si por eso les digo que sería bueno decir vayan a tomar un café ay ya no digo lo bueno que tenemos una máquina más o más potente ¿no? entonces ahí va pero si ya lo está tratando de replicar en su máquina no sé si apenas vayan en 33 ¿no? si recuerden y bueno también lo hice a propósito si quieren así que buena onda soy pero para que vean también como rost ya cuando se empieza a meter ya en cosas van a tener todas las dependencias y todo y la primera vez que hacen la compilación pues va a estar haciendo la compilación de todo ¿no? como tal pero una vez que ya lo tienen ya tienen todo listo compilado y ya lo que sigue ya es más el cambio de su código per se ¿no? más que otra cosa es una sola vez que tienen que pagar el precio de esperar tanta compilación ¿no? no quiero platicar más de otros compiladores que son más complicados ¿no? entonces bueno resumiendo parquet todo está soportado es parte del proyecto de Arl también en Rost como les digo insistiendo si ustedes van al GitHub de Arl van a encontrar ahí todos los módulos en todos los lenguajes que están subiendo soportados y les digo recién se unió Rost en la comunidad también ¿no? de Arl y comenzó a estar la implementación de parquet lo cual es muy bueno ¿no? o sea no hagan Big Data sin formatos óptimos ¿no? hay otros más que ahorita no expuse que tampoco encontré mucho en la comunidad o estaba un poquito en estable como Abro y los lo que son también este ah es un warning pero eso es bien o lo que son este los ORCs también que son formatos que también permiten hacer optimizaciones basados en formatos columnares como tal y algunos anidados inclusive ¿no? si si bien ya compiló entonces se va a tardar más en compilar que lo que va a ser en ejecutar pero bueno entonces otra vez como siempre nada por aquí nada por acá y a ver si esto lo funciona bien parquet 0 0 creo que estaba buscando como final este archivo parquet ¿cierto? y con el comando más este si quieren verlo así sencillo de unix linux vamos a ver el formato del archivo ¿no? OD es que nos hace un DOM a nivel o tetos de un archivo y que vamos a ver en los primeros 4 bytes del archivo par 1 ¿no? ¿cierto? y ahí de repente bueno se ponen los archivos podrán analizar en binario pero de un oto ahí está el esquema y ahí está de hecho la versión y que se acabe también comparo el fin del archivo ¿no? y por aquí deben dar el número que se tiene un de forma ¿no? pero al final de lo que quiero es que obviamente ya un ejemplo más complicado pues ya puedas poner tu formato no me iba a levantarme porque estoy tapándola estoy al final ya se puede escribir toda una serie de datos columnares ¿no? lo que les ayuda esta biblioteca si por ahí lo notaron porque eso lo vi mucho la magia está muchas veces aquí donde a partir de un dato que digamos está basado en renglones lo volvemos como columnas aquí estoy escribiendo la columna no sé si lo está anotando ¿va? entonces un ejemplo más elaborado lo que haría sería tomar un dato en formato renglón un csv y ponerle un formato columna es lo que está haciendo parquet ¿va? ¿si les queda claro? ok vamos a ejemplos un poquito más y aquí es arro bien entonces déjenme así entonces arro 00 el dato aquí aquí sí trate de hacer un archivo no es que no lo tengo en este file system lo metí otro más grande aquí pues ya está más grandecito ¿va? ok bien entonces ahora sí lo que voy a hacer es lo siguiente este el primer ejemplo ya va a usar este arrow y data fusion acuerda que les mencioné el crane de data fusion ¿no? como tal lo que va a hacer va a analizar este archivo primero de agregados que ahorita lo ubico en otro lado porque no sé que acabo de leer aquí es otro ejemplo pero ahorita voy a localizar ese archivo pero básicamente lo que hacemos es lo siguiente este contexto lo obtengo de data fusion y aquí empiezo a decir el archivo csv tiene este esquema ¿no? la columna 1 es un string la columna 2 es un un entero 32 y así ¿no? primero van diciendo cuál es el formato de su archivo en este caso csv habría también hay ejemplos para que por cierto ¿no? y aquí obviamente me dice bueno tienes que poner una variable de ambiente donde está el archivo ahorita la pongo y el archivo está esperando que esté en un director csv y que traiga este este archivo que ahorita lo voy a buscar y vean que aquí va a ser una sentencia sql ¿qué es lo que hace? va a ser básicamente este módulo a partir de cargar un archivo csv que ya se dan cuenta que aquí se registró entonces y al definir un ssql va a tratar el archivo csv como si fuera un dato una tabla sql como tal ¿no? ok pero lo interesante de este ejemplo es que al momento que se hace la carga aquí o se registra el csv lo carga en formato arrow ¿estamos bien? por lo tanto al estar cargado en formato arrow entonces ya yo puedo hacer análisis en memoria de la información y hacer este query por ejemplo que están viendo aquí ya tenemos un formato que está optimizado para memoria y el uso de la memoria pues es eficiente ese punto importante aquí entonces aquí se hace se genera el query se hacen los resultados aquí como tal vean que en cuanto ya tengo el resultado voy iterando por columnas básicamente aquí como un batch y ya voy imprimiendo ¿va? ¿estamos? bueno entonces estoy viendo un poquito aquí vamos a compilarlo primero otra vez va a estar un ratito entonces y tengo que compilarlo con ¿se acuerdan? con la opción de nightly ¿cierto? por un poquito por las exigencias de bueno no por como está hecho el proyecto no fue una exigencia aquí está vamos a compilar mientras compilo busco ya está buscando pero ya no tengo otra sesión otro flojo no hay otra sesión ahorita buscamos el archivo CSV no sé si del código tengan alguna duda el esquema por ejemplo van a encontrarse este tipo de cosas ARC realmente aquí el esquema es de tipo esquema bueno entonces porque estamos haciendo un ARC aquí este es un apuntador ¿va? un apuntador que nos permite manejar muchas veces este lo voy a atrocir muy rápido para poder soportar esquemas concurrentes o safe trading ¿va? muy a salvo para todo el tema de trading o de trade ¿va? pero realmente yo hubiera podido poner así directamente el esquema si no hubiera pasado por un ARC pero así es como de alguna manera se maneja adecuadamente para poder hacer uso de temas de concurrencia ¿va? luego se dan cuenta aquí registro el CSV se le da un nombre como si fuera una tabla aquí el format pues es un big bug este string concatenado con la ruta donde está el dato más CSV etc como un print line es una macro se dan cuenta forma de la integración le digo que traigo un encabezado por eso está en true aquí también puse dos instrucciones de SQL esta va a ser la primera espero que no vaya a ninguna bronca y aquí le digo generar SQL y aquí me vas a ir jalando de tanto tanto en memoria tal cual es el tamaño tal cual y ya que tengo la relación me regresa a los resultados como tal me lo presta como un mutable el resultado y aquí ya empiezo a iterar y ya de iterar pues aquí ya tengo el dato imagínense que esto está muy simple porque es por línea de comando y te va a hacer toda la magia pero si esto ya lo dejo igual como un pequeño servicio que está teniendo resto un socket puedo pedirle y entonces memoria podría estar jalando toda la información y yo puedo ya ir consultando como tal lo que les digo es lo importante de aquí de este ejemplo es que lo que jalo del archivo se va a optimizar el uso de la memoria como tal tenemos que ir a la compilación un poquito un poquito el detalle de estos ejemplos un poco tardados yo sé que debería haber precompilado antes de haber llegado aquí pero bueno dudas hasta aquí antes de que se corra mientras acá voy a ver el otro ejemplo me salta el ejemplo 1 bueno arro 0 1 listo entonces aquí no más tengo que buscar el archivo que se llama agregate 100 entonces vamos a buscarlo aquí un arro que es el código de JIT voy a buscarlo y ¡Suscríbete! no tengo el archivo a la mano pero bueno, vamos a hacer esto para que sea más rápido vamos a poner código vámonos al proyecto 2 y bien el proyecto 2 lo que va a hacer ya les muestro en la pantalla y así se quiera ojalá el archivo grandote que les mencioné va a ser compilación de un binario que se llama DataFusion Clip que básicamente es una línea de comandos para generar SQL entonces les voy a enseñar la SQL entonces dice crea una tabla externa que le vamos a llamar MaxMain tiene estos tres campos en latitud todos son dobles se dan cuenta al mencionado como un CSV la otra opción sería como un parquet con un header y la ubicación está en este archivo ahorita le voy a poner donde está la ruta de este archivo que ya se ratitó lo localicé y voy a hacer un Select Average Population y From NextMan entonces lo que quiero que vean vamos a dejarle otra vez un CSV pero así de tamaño bastante considerable y este para que vean como como responde también en tiempos primero lo tengo que volver a recompilar entonces otra vez antes mientras compila más preguntas que tengan antes de que compila ah que lo soporte bueno parquet si está soportado completamente en en todas las implementaciones de Hadoop SPAC no arrow todavía no y te digo está está en formato siendo impulsado fuertemente etcétera pero creo que todavía va en evolución pero no no dudo que rato ya llegue como tal por cierto mientras acaba de compilar y para hacer un poco más de amena sin tanto a la espera les iba a enseñar como funciona MR ven aquí si yo quiero generar un cluster generar un cluster y más para que vean que es lo que puede soportar y les digo bueno todo lo que ven aquí en pantalla mientras acaba la compilación yo le puedo agarrar un cluster de Elastic MapReduce en el caso de Amazon que tiene todo esto como tal Hadoop Jupyter bueno hay muchas cosas aquí Hype toda la parte de Machine Learning Q, Spark C, Pelin para Notebooks T, S, H, B, Es, Presto vean toda la variedad que trae entonces aquí tú puedes decir ah pues quiero lanzar un cluster lastimable Dios y le puedes poner si quieres todo el ecosistema de Hadoop Spark o lo que te te dé como tal y ya de ahí pues obviamente ya cuando configuras el por ejemplo aquí voy a decir me da Next ya me dice el tipo de hardware entonces aquí las instancias vamos a decir ya tenemos todas entonces vean lo voy a aquí a ordenar por cores cuántas hasta máquinas de 128 CPU esclavos imagínense si lanzan 5 esclavitos el precio obviamente pues va en proporción de la cantidad de esclavos o en memoria por ejemplo esta está optimizada para memoria pero tiene 768 gigabytes y 96 cores bastante poder de cómputo no entonces nada más no bien listo vemos que ya sigue compilando ahí va y pues ya después de instancias y todo y aquí ya el cluster lo estamos haciendo y aquí ya puedes administrar tú los clusters etc en este esquema como estamos diciendo se basa todavía en tener máquinas virtuales esclavizadas hace ratito me decían puede ser que lancemos ya esclavos en containers entonces ahí puedes meter ya Kubernetes como tal o pueden poner ya para grids mesos ok y también muchas veces lo que están haciendo todas las nubes también ya el esquema de procedimiento lo puedes meter en algo que se llama serverless como tal por cierto el serverless que tiene AWS con con Fargate este también está implementándose ya la digamos el microcontenedor así se llama en ROST varias veces lo se ha presumido en esta comunidad pero también es muy chula la idea o sea ROST si se está empezando a utilizar bastante no lo van a ver para una programación web así tan fina con el usuario final etc pero creo que ya están viendo que si puede hacer bastantes cosas lo que es una programación de sistemas ya acabaste todavía no acabas ya falta poco más dudas que tengan mientras esperamos a nuestro amigo el compilador que que haga su resolución vengan que ahorita que acabe lo que voy a decir es la línea de comando le voy a decir en qué ruta está mi archivo y de ahí ya esté lo que quiero que vean es que va a ser un un calcuro el dato que jale fue de hecho de los de lo que tiene por ejemplo amazon de open data y pues pueden jalar archivos ccbs o separados por tabuladores que son ya bastante grandecitos pero porque cuando está haciendo una big data que ya sea pruebas no es tan atractivo hacerlo con un archivo de un kilobyte siempre estás buscando guillabytes para poder probar pues también hay muchos sitios en internet donde ya pueden jalar bastantes datos con gigabytes de información la obtención de parquet además de que es la parte de también hay una una evolución de tamaño si es compresión y aparte el dato si en un json llega con un formato string numérico obviamente ya cuando lo metes en parquet ya es un número como tal binario y compreso entonces si si te vas a hacer todas esas cosas ya faltan tres si me quieres decir algo mientras aprovechar un minuto de compilación si si ya casi salamos ah si la si aprovecha que nuestro compilador está trabajando y antes de correr el último ejemplo lo que nos da tiempo lo que nos da tiempo al compilación algunos de ustedes nos siguen ya salió un tiempo saben que hace casi un año nos fuimos el año pasado realizando un saludo que se llamó training de training y que fue eso pues fue un evento de tres días en el que cince personas nos venimos para aprender un chico contribuidor de lenguaje y pues decidimos a partir de eso se utilizaba que las personas se involucran en la comunidad de la educación o que se involucraron en la de la educación en la de la y pues afortunadamente este pues dio resultados y tenemos aquí ya tenemos las playeras para reconocer las aportaciones de las otras personas entonces primero si quieres pasaros por su playera y gracias por sus contribuciones a la comunidad y aparte nos nos cuidaste mucho la comunidad de este año porque May y yo nos desconectamos gracias y pues abrazo de hecho cuando fue cuando fue el train de trainers nos sorprendió a todos aunque si se aventó su parcer la comunidad y de este año y de esto aprenden algo o de esta publicidad de este año pueden venir a ver la charla pero digamos creo que por ahí tenemos un reto de charla y de ahí mándenos sus datos y vemos para la siguiente que tenemos un pequeño taller vemos hablar de un tema de como tiene que ser de 10 minutos ya voy a lanzar el comando ya lo compiló este es datafusion CLI por ejemplo se llama menos H entonces nos dice como parámetro donde está el dato cuando me digas el create para ligarlo y también el batch ahí se acuerdan que tanto iba a jalar en bloques como tal esto lo voy a dejar que es 1024x1024 bueno ahí está de hecho el número de tal cual entonces ya que lo tenemos vamos a decirle así menos path que estaba en mnt monal 1 data cc es una línea de comando muy simple y luego si veo aquí mi acordeoncito aquí está el query en el cual primero lo que voy a hacer es le voy a decir que creo una tabla con este archivo psv y luego les digo que me calcule del campo que se llama population ni con el cual llega una bracha entonces ahí está procesando el archivito le saco el tamaño pero que si es más allá de un millón de registros o sea creo que un es 5 millones salió 0 ah no ahí salió un punto y es un procesamiento igual es porque el archivo que tomé quizás no fue el adecuado a ver si me aguanto para definirlo ahí está ahora vamos a ver cuánto fue el tamaño del archivo para que no nos quedemos con la duda realmente ya estamos hablando de grandes ligas pues este archivo es que el 1 estaba separado por tabulador 1 ya está así se ve 2 están en cuenta entonces tiene son líneas de hecho registros los leen y vean en el tiempo que lo procesó y es muy común que ya los sistemas de Big Data siempre salga eso que ya que hice el procesamiento lo dejo en parquet ahorita lo dejo en CSV y que salgan este tipo de queries en línea ok y dado los estudios que hizo nuestro amigo de la presentación de S-ROS para Big Data nos demuestra que tiene más ventaja frente a un SPAR ¿no? ¿si? bien hablo mucho ya le doy una sopa maluchana a este cuate este entonces en resumen queremos que ROS es una opción para el ecosistema nos permite explotar el hardware escribir software para el mismo etcétera ya les dije todo eso mi pregunta es ¿se atreverán empresas como Google AWS Microsoft escribir o reescribir todos sus actuales componentes de Big Data en ROS? buena pregunta ¿no? la respuesta está aún por ahí ¿no? hay una arquitectura de referencia que se llama SMAC que es SPARC Mesos AK Cassandra y Kafka que en su mayoría casi todo basado en Java si no lo dan cuenta excepto Cassandra y Cesar Mesos pero este es un modelo bastante interesante y los invito a que lo vean para que vean como se construyan arquitecturas tipo Big Data y por qué no Data Fusion Mesos Actores de ROS Cassandra y Kafka y lo dejo en el área también como digo aún hay mucho que falta ser escrito ¿no? la comunidad sigue creciendo y sigue inquietada porque en China bueno creo que si hay una respuesta creo que las partes de hardware y móvil está usando mucho ROS les había platicado en alguna toda el foro la base de datos distribuida que se llama TICB una base de datos distribuida tipo Cassandra echa en ROS como tal pero distribuida que es así global como S3 o como Dynamo que tenemos en Amazon así como está ¿no? entonces espero que con esto los inspire un poco para que se vayan uniendo a hacer proyectos de Big Data necesitamos mucho más servicios etcétera así que a veces el tema es complicado pero si alguien explota algo puede ser que la comunidad empiece a contribuir más a esto ¿no? como está pasando con Abro ¿no? y bien todo lo que les quería explicar gracias a todos por la paciencia y el tiempo nos vemos en la siguiente en agosto hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias